Bajo las sábanas, las mujeres deseamos mucho más que el simple acto de intimidad, porque no solo basta con un gran momento de placer. Si tú quieres ser un real hombre complaciente y llenar los mayores deseos femeninos, quédate, que hoy te enseño a cómo lograrlo. Hola, sean todos bienvenidos. Mi nombre es Fiorella y para cumplir mi deseo, quiero que me dejes un buen like y te suscribas si aún no lo estás. Y lo primero que las mujeres deseamos en la intimidad es el erotismo. La mayoría de nosotras busca siempre algo más que solo intimar. Queremos una experiencia completa. La realidad es que queremos sumergirnos en la previa del acto, con una atmósfera lujuriosa y misteriosa. 2. Seguridad y confianza. No solo se trata de estar con un hombre fuerte y seguro de sí mismo, sino de un estado de confort y confianza, que nos deje ser a nosotras mismas bajo las sábanas. Lograr que entreguemos nuestra confianza hará que todo el espectáculo y la experiencia sea más especial. 3. Afecto sincero. Te aseguro que el 99% de nosotras queremos muestras de cariños, dulces palabras, besos y suaves cariños. No hay nada más placentero que sentirnos queridas durante el acto. Y esto aumentará la pasión exponencialmente. 4. Sentirnos escuchadas. Y no, no creas que queremos contarte nuestros problemas durante la intimidad, sino a oír lo que deseamos en el acto para cumplirlo. Y es que muchas veces no nos sentimos complacidas, debido a que no nos escuchan ni satisfacen nuestra necesidad. La solución, escuchar nuestros deseos. 5. Contacto visual. Una mirada sexy y profunda puede ser que toda mujer enloquezca por ti, ya que eso crea una gran conexión. Y lograr una buena conexión íntima logrará altos placeres y complicidad. Será un momento único. Y hasta aquí el video de hoy. Si te ha gustado, dale like y comparte. Suscríbete para más contenidos como este. Y nos vemos en el próximo video. Adiós.